¿Estás listo tía TVA? Ahí está Despacito tía Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con el canal de la Garni Chiquitín No olviden al canal Regresamos con un video muy chingón Esta vez nos vamos a ir directamente a ser maquinistas Así es el día de hoy Nos vamos a dedicar a aplastar Nos vamos a destruir por completo Esa sensación es de Satisfacción Es muy satisfactorio Satisfacción Entonces amigos el día de hoy vamos a hacer Aplastar los patas con la aplanadora Oh Muy interesante esto Vamos a dar la tarea de la gente que vamos a usar una planadora Una planadora profesional En el transcurso del video iremos poniendo cosas De lo más leve a lo más extremo Entonces vamos a ir aplastando Y a ver que tal es la fuerza La potencia de una planadora Al pasar encima sobre objetos que están muy duros Muy blandos vamos a ver como los deja Así es Vicente Chiquetín La verdad amigos yo tengo experiencia manejando carro, moto, etc, etc Pero una maquina, una planadora Wicho en mi vida he manejado Y para eso también recolectamos Algunos objetos como en la casa del nogadín Como el mío Van a ser aplastados totalmente eh nogadín Vamos a ver como quedan los objetos ya bien aplastaditos Según los resisten o los hacen trisas Así que amigos no se les pierde el canal sin más que decir Comenzamos ¿Por qué? No quiero Espera Oye corto los pelos Le estoy diciendo que no Le dije ¿Por qué? ¿Por qué tía? Porque no quiero No porque lo quieren jugando Como él cuando no anda castrando Porque lo quieren jugando dice Si lo quieren jugando y él no Anda de molestoso Mira yo está cargando la silla Ven y tú ve a que sea Viene este muy hot hoy Nooo A ver bien Bien horny anda wey Viene este horny tía Nooo ¿Y tú dónde estás horny hoy? No yo no ¿Por qué? Yo ando al pedo Y ella a ver a ver Dice Yo no Tía No quiero tomar Claro No quiero ir jugando Anda horny la tía Mi gracia A sus 60 años anda horny todavía 53 años y no agarra juicio wey Ya loco ¿Cuántos ve? 30 Nada no sé 55 si tiene usted tía Ya loco A la cámara dice No se dice frente a la cámara Ya sé cuántos tiene wey Si Tiene 40 90 Ya loco Jelicat Jelicat Bueno amigos ya estamos en el lugar para aplastar las cosas que trajimos con Negadin El Negadin trajo de parte suya algunas cosillas que ya no usa en su casa al igual que en la mía y pues Negadin Y para eso le vamos a presentar Todo lo que vamos a destruir el día de hoy Traemos desde un televisor Traemos hasta el peluche Que su ex le regaló el megadín Ya loco Espérate pinche peluche No me ha dado cuenta esta madre ¿Qué traíste? ¿De quién es eso? Esto es cuando yo me casé Me casé a los 23 años Hace mucho tiempo el cuarté Entonces hoy también va a ser destruido Porque me divorcié Te divorciaste dado Ya tiene, ya tiene Ey güey Ey güicho ¿Por qué tiraste a mi peluche? Hay el guardián que le rompió de la madre Ese era puro Ey güicho Este es de tu coche va güey Es un viejo Es su viejo coche de su matrimonio Ya loco Ey güey ¿Qué pasa con este güicho? Ese es de mi carro ¿Era tu carro? ¿Un musa que yo tenía? ¿Y qué le pasó a mi? También de mi ex matrimonio El único que me dio el asiento Porque es lo que puse El único que le tocaba Estas son las proteínas caducadas del Jorge Que no se toma Bueno amigos y como pueden observar Todos estos son los objetos Que vamos a destruir Con la amiga planadora Aquí tenemos una bocina Unos teléfonos Tenemos refrescos también Tenemos una alcancía Que el negadín le sacó todo el dinero antes de Tenemos el recuerdo de matrimonio Tenemos un sillón de carro Tenemos guineo Tenemos teléfonos Tenemos unas proteínas caducadas Tenemos un televisor Checando a los mayates Checando a los mayates Todo el tiempo No puede estar sin teléfono un rato usted va No es que tengo El poco tiempo que me queda Tengo que checar mis redes sociales Se le encuentran Tía ¿Está usted lista Para operar una máquina? Tía Le robamos este Ay si este es mío ¿Y el otro? Ay el otro me lo acaba de dar Aquel artista Que puso una nueva conquista ¿Cómo? ¿Sí? Una nueva cachichiris Ya sabes ¡Oh! ¡Oh! Sí Claro Ya ves que para el... Como nomás llegó usted Le dio un celular Y una cachucha Vamos a la primera vista Claro Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Hostia entonces Tenemos tío amigos Tenemos tío A ver cómo se ríe Porque sabe que es verdad Mira Todo lo que tenga valor para mí Órale Denme recibo celular Pero tía Que acabamos de grabar Hace lo suyo va Sí allá está Mira Amiguito de amor Ah Aquí el cuartito ¡Firma! He dormido un cachuchazo No viene a dormir No vengo a dormir Yo vengo a trabajar PRESSO TIEMPOLOTA TIEMPOLOTA EQUET TIEMPOLOTA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a subir contigo aquí. A ver... ¡Ah, es atrás! ¿Y ahora? ¿Ves? Adelante. ¡Ah, es atrás! ¡Ah, es atrás! ¡Ah! ¡Ah, es atrás! ¿Cómo estás? De la ex del Megadín. Entonces, va a ser el primer objeto. A ver, ¿qué tal tú crees que le pase algo? Lo único que le va a romper van a ser los ojos y la nariz, creo yo. Creo yo. Siento, siento. Así que vamos, es la primera. Esta es algo leve, amigos. Bueno, amigos. Ha llegado el momento. ¡Ah! 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 Ya todo llegó a su fin. Todo se acabó. No te preocupes, mi amor. Yo te voy a cuidar hasta el final. Cállate, perro. Porque por tu culpa nos van a aplastar. Si en verdad me cuidaras, no estuviera pasando esto. Eres una desgraciada, nada valoras. Te veo, Adileri. Mejor cállate y abrázame para que nos aplasten juntos. Jajaja. 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 Bueno amigos, ahí es el momento de destruir un matrimonio. Jajaja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, se va a morir de coli con la abuelita Qué buena, qué buena Chido, venga Ya, loco Bueno, amigos, ya que estamos destruyendo Todo lo que es electrodomésticos Pues me voy a arribar con este DVD Amigos, y ahora ha llegado el turno Del maestro choferazo, el Negadín Chiquetín Ya, loco Y me acuerdo que ese DVD, güey Lo trajo tu papá de Estados Unidos Este DVD, amigos, que ven acá Es una reliquia, eh Cuando el Negadín estaba chavito, su jefe Se fue a Estados Unidos a robar tu papá Y lo trajo de allá Y ahora este, güey, lo va a destruir Esa cosa, ni sentimientos tiene A ver, dime, en estos tiempos, ¿quién usa el DVD? Nadie A ver, no sirve, no sirve No, manches, güey No, manches, güey Ya, loco Mira, era un pinche DVD gringo este, güey Valía más, güey No, manches La fuerza de esto, amigos Es increíble, eh Lo hace pedazos, eh Lo hace cagada, dijeron a los meses y yo me voy a echar una sandía a ver qué tal quedan ya loco venga está los choferazos de los choferazos no pasa nada por ser un puerco tienes mi apoyo pero eso sí admítelo soy un puerco voy a destruir estos malditos teléfonos porque por culpa de ellos casi me cacho a mi marido por estos recuerden que hay un vídeo ahí es que sí entendí la referencia ya loco ha llegado un momento amigos de la tía te vea que aplaste y a ya loco el iphone es interesante mucho mira como quedó este este si nada más la pantalla se le rompió un poco pero estos mira llevaron todo el peso encima quedan hechos cagados amigos ha llegado otra vez el turno los metrín se encargará de destruir los suplementos de Jorge no se para que usa esta mierda y mira la flaquita esta y de paso se va a ir la alcancía listos venga ahí ven amigos ahí están la alcancía y los suplementos del tío Koki ya loco la alcancía amigos que debo desechar y está y los suplementos no manches y no manches como como el chino guarda a Vestor Jorge en su casa no se we quien sabe ahí si no te puedo decir nada la tía Gargo la vamos a ver no lo hace con los refrescos ya loco vamos a ver tía así despacito tía os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos no manches falta uno tía falta uno falta uno no manches me bañaron la acaban de bañar de refresco ya loco bueno amigos ha llegado el turno del nogadín chaquetín pero esta vez me va a rifar con esta silla y el tripulante güicho así viene con payajito a ver que le pasa venga 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 me lo agarró venga 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 ya loco Así queda Así queda esta silla No, Mati Y el tripulante Vamos a ver El tripulante por acá Todo batido del lado Los ojos quedan chocados Verga, su peinado Valió grillo el peinado Valió verga Mami, cuánto será que pesa esta máquina Ya, loco Bueno, amigos, ha llegado el momento épico del video El Huichín Chaquetín se va a rifar con los refrescos Ya se subió Es un experto manejando a planadora Venga Ahí vamos a lo último, amigos ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Listo? Listo, venga Listo Quedó chiva, güey No, man Ni rastros, amigos, miren Ni rastros de los refrescos Buena, bicho, te la arribaste Qué buena, qué buena Bueno, Nega Dink Estuvo muy perro el video, güey Ya cuando quieran me pueden dar chamba hasta de aplanarles Muy chido, la verdad es que hubieron objetos que costaron un poco más y otros menos Y pues, la verdad, la experiencia es muy chingón, amigos Es muy emocionante, la verdad Me excité Muy excitante Me excité Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita para que tengas tus cuestiones a tiempo, güey Que estemos viviendo aquí en Somos Cacahuate ¡Esto es por hoy, amigos! Yo soy Huichín Chao La Gargolísima Adiós Te digo Te kembran hoy, nha